¡Ahora sí! Gracias por venir a la sesión de Veracode, al workshop de hoy. ¿Cuántos habéis estado en la charla de hoy a las 11? Que he dado yo también, abajo. Digo, para ir un poco más rápido, más... Vale, gracias. Entonces, el objetivo de este workshop es que veáis un poco lo que hemos visto ahí, ¿no? Los slides que he presentado, la aproximación que tenemos a la autorremediación, de vulnerabilidades y tal. Verla funcionar, ¿vale? Y hablar un poco de inteligencia artificial en el desarrollo y, en concreto, con la remediación. ¿Cuántos de aquí son desarrolladores, más o menos? Vale. Sí me gustaría que hicieras preguntas, ¿vale? No quiero estar yo todo el rato hablando, porque tampoco vamos a estar 50 minutos, va a ser más breve. Pero sí que me gustaría conocer opiniones vuestras, experiencias. Vamos a hablar de un poco de copilot, de chargipity, de desarrollo, de código. Entonces, cualquier sugerencia, opinión, por favor, decirlo, hablar. Al que hable, pues le damos libretas. Tenemos calcetines en el stand. No porque no te veis, sino porque los tenemos ahí que darle salida, que no me los quiero llevar para casa otra vez. Conocer Veracode, un poco lo he introducido, ¿vale? Solución, plataforma de seguridad de aplicaciones, donde hablamos de muchas maneras de tratar vulnerabilidades. Vulnerabilidades en las aplicaciones. Vulnerabilidades en el análisis de librerías. Vulnerabilidades en el código. Vulnerabilidades en los contenedores, en la infraestructura. Y todas esas vulnerabilidades, toda esa información, todas esas políticas de seguridad que se deben cumplir en la entrega del software, pues incorporadas en la plataforma de Veracode, ¿vale? Le llamamos inteligente porque ahora sí estamos dando un poco esa inteligencia, ¿no? Esa ser capaz de remediar las vulnerabilidades una vez han sido detectadas, ¿vale? Que es un poco el diferencial que tenemos respecto a otras soluciones que pueda haber o respecto a lo que hasta ahora habíamos venido haciendo. Que es, pues bueno, tengo mi plataforma, analizo las aplicaciones, puedo controlar todo el portfolio aplicativo y bien. Y el cumplimiento de las políticas, ayuda a la remediación, integraciones en los IDEs, ¿vale? Pero ahora vamos a ir un poco más allá. Lo que os decía, inteligencia artificial. Tampoco voy a insistir mucho más, ¿vale? Todo lo que ahora mismo tenemos en el mundo de la inteligencia artificial, ¿vale? De todo tipo. De reconocimiento de voz, de creación de código, de creación de slides, bueno, de todo, ¿de acuerdo? Esos son algunos de los players, ¿no? En alguna de estas categorías, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Chagipity o, en general, de formas en las que la inteligencia artificial nos ayuda a desarrollar código. Pero también vamos a ver qué riesgos tiene eso. Tiene muchos beneficios, sin duda, pero también tiene sus, bueno, riesgos o cosas a tener en cuenta, ¿vale? Si hablamos de, pues bueno, vídeo, imagen, tampoco voy a entrar mucho. Y si me interesa más en la parte de desarrollo, ¿vale? Pues Copilot, que es conocido por todos. Veracode Fix, Sneak Decode, bueno, todos competidores nuestros, fabricantes parecidos a lo que nosotros hacemos, incorporan cada vez más la inteligencia artificial. De diferentes maneras, al final. Pero sí que me gusta insistir en el hecho que es relacionado con el desarrollo, pero con diferente alcance, al final. Y, lógicamente, igual que hay ayuda al desarrollo, pues hay ayuda al hacking, ayuda al, bueno, igual que lo haces bien, también lo puedes hacer mal. ¿Cómo estamos codificando hoy en día? Vale, bueno, esto es un slide un poco ostentosa, ¿no? De la formación en el MIT, vale, sí. O donde quieras que hayas podido formarte, o en Stack Overflow, o en Pluralsight, o en Udemy, o en diferentes sitios. Así es como se estaba codificando hasta ahora, ¿vale? Lo que he aprendido, lo que me han enseñado, etcétera. Pero el paradigma, y eso que no me gusta usar la palabra, está cambiando, ¿vale? Ahora nos estamos moviendo a, pues eso, a desarrollar código, pues automáticamente. Sin tener que hacer nada, sin tener que moverme mucho, y que ya me lo harán en función de, pues, lo que le pida, lo que le escriba, o lo que más fácil me suponga, ¿vale? ¿Cuántos de aquí, de sus desarrolladores, cuántos habéis utilizado alguna de estas, o parecida, para desarrollar código ahora mismo? ¿Sí? ¿Pero para desarrollar tú personalmente, o...? Ya, ya, ya. Y el... Eso también. ¿Y cuántos conocéis que hagan uso profesional de estas herramientas, en vuestras compañías, o en compañías que...? Eso está bien. ¿Vale? Porque, bueno, sí que al final puede sonar bien el, bueno, yo digo que me haga un código, que me genere este código, pero... Es complicado. Ahora veremos un poco el por qué es complicado, ¿no? El solo depender de la inteligencia artificial para desarrollar código, ¿vale? Porque, bueno, hay muchas cosas a tener en cuenta. Hay dos factores, ¿vale? No sé si conocéis un poco, pero identificamos dos factores importantes cuando generamos código utilizando inteligencia artificial, ¿vale? El 70% de las aplicaciones, ¿vale?, en los últimos 12 meses, también eso engancha un poco con el mensaje que teníamos, tienen vulnerabilidades. Es decir, bueno, la base sobre la que se está aprendiendo no es la base más segura, sí, lógicamente, se va a mejorar, pero ahora mismo tiene una base. Entonces, basándose en código open source, que es sobre el que en teoría tiene que aprender, pues todo es código inseguro, o al menos no se sabe dónde está sacando ese código para proponerte la mejor manera de crear cualquier tipo de código. Es una solución, o pueden ser soluciones que sí que te pueden ayudar a facilitar o agilizar el desarrollo, pero, bueno, no sabes realmente si eso que te está proponiendo es seguro. Si no es seguro, que funciona, lo puedes comprobar. Si es seguro, bueno, ahora veremos algún ejemplo de si es seguro o no es seguro, ¿vale? Pero ahí hay un riesgo, ¿vale? Es importante y insistimos mucho, ¿no?, en cómo se forma, cómo se entrena esa máquina, ¿no? Que es un poco el principio que seguimos en Veracode. Tenemos, ya lo veremos, ¿no?, la forma de enseñarle y sabemos cómo le tenemos que enseñar para que proponga esa solución. Ese es un, vamos a decir, un riesgo inicial, ¿vale? Y luego está el, igual que te genera código bueno o código que puedas utilizar, también te puede generar en el futuro, es potencialmente arriesgado. Tú no sabes si ese código que te está generando, si le dices, oye, generame una función que haga esto, que haga que esto, no sé qué, no sabes si realmente lo que te está generando por ahí, o la fuente en la que estás utilizando va a meterte scripts, te va a meter algún tipo de código malicioso en el que luego va a ser explotable. Entonces, hay muchos factores a tener en cuenta, lógicamente. Esto no es estable y todo eso va a mejorar, va a evolucionar y seguro que va a ser realmente una herramienta que va a facilitar la vida de los desarrolladores al final, que es lo que queremos, ¿vale? Pero sí son, pues eso, dos puntos a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Y un poco el tema es este, ¿no? Es seguro ese código que yo voy a generar, con el que yo estoy trabajando, sé tanto de seguridad en el desarrollo como para que garantice que ese código es seguro, ¿vale? Entonces, un ejemplo, ¿no? En ChatGPT o el que sea, tú le puedes decir lo que sea, ¿vale? Oye, generame una aplicación que haga esto, que haga aquello, o utilízame o mejorame, ¿vale? Pero lo que decíamos, ¿no? ¿De dónde viene ese código? ¿Es seguro ese código o no es seguro? ¿Vale? Mi código que yo escribo, que modifico, ¿de dónde viene o a dónde va? Entonces, hay muchas cuestiones legales, cuestiones de riesgo, de propiedad intelectual también, que, bueno, que hace que no todo sea tan fácil como se pueda entender, ¿vale? Con ChatGPT es un ejemplo. Y con Copilot, a pesar de que mucha gente lo utiliza, GitHub está muy desplegado, bueno, habéis visto también la presentación de GitHub anteriormente, pues, bueno, también tiene sus limitaciones, ¿vale? Es decir, tú puedes desarrollar un código, te puede ayudar, pero ¿cómo sabes realmente lo que tienes que escribir para que te haga una función correcta? Es decir, bueno, sí, hazme una función, ¿qué tal? Pero ¿es esa la mejor manera de desarrollar un código o cómo conoces los riesgos que te está generando ese código? Le puedes decir, oye, que no tenga vulnerabilidades, sí, pero ¿todas o alguna? O ¿cómo sabes que lo que te ha generado eso es o cubre todos los CWDs o cubre todo lo que…? Tampoco voy a entrar mucho, pero el concepto de política de seguridad, ¿no? Tú al final cuando desarrollas para una compañía tienes que estar alineado con la política de seguridad que te están diciendo, ¿no? Es decir, ya no solo… que esa es otra de esto, ¿no? El… que va un poco con lo de formar y mejorar, ¿no? Es decir, si yo… y igual vosotros sabéis la respuesta, yo no estoy muy en el mundo del desarrollo del día a día, pero si yo genero este código, lógicamente mañana vuelvo a generar esto parecido, el algoritmo me va a generar algo diferente, porque he aprendido, por suerte. Pero ya tengo dos piezas de código diferentes para, a lo mejor, la misma funcionalidad. Eso en el futuro, ¿cómo lo mantienes? Porque si está haciendo la misma funcionalidad, dos desarrolladores están haciendo el mismo trabajo para una misma funcionalidad, vas a tener muchas versiones del mismo código haciendo lo mismo. Entonces, ¿hasta qué punto eso va a mantener una integridad en cuanto a, pues, framework de desarrollo, framework dentro de la compañía de buenas prácticas en el desarrollo? Entonces, bueno, sí que te puedo ayudar, ¿vale? Pero hay, pues eso, ciertas limitaciones. Si lo llevamos solo al mundo de la seguridad, que es donde lo veremos ahora, pues las tiene desde el punto de vista de seguridad, ¿vale? No sé si eso… ¿Alguno de vosotros tenéis alguna experiencia en… si es posible estandarizar esa forma de desarrollo utilizando inteligencia artificial en compañías o en…? Al final es una pregunta que sí me gustaría saber a mí, ¿eh? Es saber cómo se puede homologar o estandarizar la forma de desarrollo si utilizas algoritmos de inteligencia artificial, ¿vale? Sí, 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 sí. Y luego está, bueno, eso ya a nivel legal o no legal, que ha habido últimamente ese inicio de discusión sobre, oye, ¿qué hacéis con mi código? ¿Cómo manejáis mi código? ¿Utilizáis este código para aprender o para no aprender? ¿O tengo que publicar mi código y dónde va mi código para que vuestro algoritmo aprenda? Pues, bueno, a nivel legal, de privacidad, de código público, pues, bueno, hay también limitaciones para tener en cuenta, lógicamente, ¿vale? Para evitar eso que estamos diciendo, ¿no? El data poisoning, que no haya datos sobre los que tú vas a generar un nuevo código que realmente ya venga, no corrupto, pero sí vulnerable en algún caso, ¿de acuerdo? Otra cosa que es importante, y ahí entramos en lo que realmente hace un poco Veracode, ¿vale? Cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de desarrollar código. Yo desarrollo código, utilizo cualquier herramienta de las que hemos visto que me facilita la vida. Sobre ese código que estoy desarrollando, yo puedo decirle, oye, desarrollame una clase que sea segura, el que me haga un acceso a base de datos y que, además, no tenga vulnerabilidades de ningún tipo, etc. Pero eso se queda en este ámbito, ¿vale? En el ámbito de tu código que tú desarrollas, ¿vale? Pero cómo esa vulnerabilidad que tú tienes en tu código, estás desarrollando en tu clase, en tu componente, donde sea, cómo sabes si esa vulnerabilidad, cuando forma parte del ecosistema del resto de la aplicación, a lo mejor desaparece, o una vulnerabilidad que no existía cuando forma parte de la aplicación, ya es vulnerable, ¿vale? Entonces, es importante en cómo esas soluciones o cómo tienes que controlar la seguridad de la aplicación, al completo, de la aplicación, no del componente como tal, no de la función. Entonces, ¿cómo lo hace Veracode? Siempre lo ha hecho así, cuando estamos analizando código estático, cuando estamos analizando código de terceros o cuando estamos analizando el second party, ¿vale? Liberías propias que utilizan otros componentes, la vulnerabilidad se detecta, se analiza, teniendo en cuenta todo el flujo de datos. Es decir, que yo entro, ¿vale? El dato entra, el dato, la funcionalidad, el flujo de ejecución se mueve a cualquier otro componente, ¿vale? Y de ahí vuelve, en cualquier caso, llama a un componente de tercero, a una librería open source, ¿vale? Y de ahí, pues bueno, en algún momento saldrá y eso, todo ese flujo, ¿vale? Al final puede ser vulnerable o no. Pero un dato que viene por aquí, igual lo seguriza esa función, igual lo seguriza aquí, pero que tú hayas analizado solo este componente no te garantiza, entre comillas, que la vulnerabilidad exista. Entonces, eso también es el concepto del falso positivo, ¿no? Es decir, sí, es muy fácil generar código, decirle que este código sea seguro o que te genere un código que no tenga ninguna vulnerabilidad pero no sabes cuando esto está integrado y forma parte de la aplicación si eso realmente es vulnerable o no. Entonces, eso son piezas, de nuevo, que tiene que tenerse en cuenta a la hora de hablar de desarrollo seguro, ¿vale? ¿Cómo proponemos todo esto? ¿Cómo lo hacemos nosotros? ¿Vale? Formando no solo en código propietario, ¿vale? Es decir, formar y proponer el fix a partir de esa verificación de seguridad, recrear siempre la propuesta y a partir de aquí, ¿vale? Proponer el fix. Pero con una fuente de aplicaciones, una fuente de datos lo suficientemente rica o basado en desarrollo seguro, ¿vale? No en proyectos open source, que sabemos todos que librerías open source, proyectos open source, son vulnerables hasta que eso no se resuelva, hasta que alguien no cambie ese proyecto open source, hay muchas vulnerabilidades, son realmente por donde realmente están los últimos ataques a aplicaciones de entidades, ¿vale? Entonces, y lo que decimos, ¿vale? El non curated dataset, ¿no? Si estás aprendiendo de algo que es no seguro, pues vas a generar código no seguro. Igualmente, esto, luego lo veremos, las primeras pruebas que hicimos de Veracode fix, las primeras demos, era muy fácil. Yo entraba a ChatGPT y generame una aplicación que haga esto. Y luego la analizabas, boom, vulnerabilidades, ¿veis? No es seguro. Al día después no puedes hacer lo mismo porque el puto código ya estaba arreglado. Entonces, se está aprendiendo, lógicamente, y se mejora, pero no en el nivel de seguridad que sé que es necesario en muchos casos, ¿vale? Entonces, importante, ¿vale? El dataset, la protección y la formación, ¿vale? Es decir, formar a ese ente. Entonces, de ahí viene Veracode fix, ¿vale? Veracode fix lo que hace es exactamente eso, ¿vale? Un machine learning, inteligencia artificial, llámalo como sea, un engine, ¿vale? En el que, creo que viene después, sí. Un engine supervisado por nuestros consultores de seguridad, ¿vale? Basado en la experiencia que tienen, el conocimiento que tienen, en todas las vulnerabilidades que se han ido resolviendo en la plataforma Veracode durante más de 17 años, ¿vale? Con los datos que estamos entrenando continuamente, ¿vale? También a partir del feedback que tenemos de nuestros clientes, ¿vale? Es decir, nuestros clientes están utilizando Veracode fix y me dicen, no, mira, esto que me has propuesto cuando lo meto en el código no funciona. Pues, vale. De ahí aprendemos del feedback y también aprendemos del research que estamos haciendo con nuestro equipo de formadores, ¿vale? Y lo que hace Veracode fix es lo que veis aquí, ¿vale? Analizar el código, proponer la solución y aplicar ese código. Y de esa propuesta de solución también aprender, lógicamente. ¿Vale? Eso es lo que hace Veracode fix. Esto también es importante, ¿vale? Lo he mostrado antes, ¿vale? Pero quiero insistir de nuevo, ¿vale? Un cliente tipo de Veracode, ¿vale? Con no sé cuántas aplicaciones hay aquí, 21 y probablemente tenga más. En cada una de estas 21 aplicaciones tienen, pues, 11 vulnerabilidades abiertas en una, 300 en otra, 700 en otra. Fijad lo importante es que es que yo pueda, solo aplicando Veracode fix, resolver de las 700, ¿vale? 117 de una atacada o pueda resolver de 347. Es decir, estamos hablando de porcentajes, ¿vale? De reducción de vulnerabilidades de 80%, 50% o 20%, ¿vale? Como decía antes también en esta mañana, esos tiempos, esos dinero, esos son recursos que te estás ahorrando, ¿vale? Todo el tiempo que tienes una persona resolviendo 117 vulnerabilidades, lo tienes haciendo nuevas funcionalidades, ¿vale? Y también es importante, cuando alguien ve esa vulnerabilidad, sabe, ahora lo veremos, sabe qué tenía que haber hecho. Es decir, yo veo que me estás proponiendo esto, si esto sé que lo aplico y funciona, pues, sé que la próxima vez tengo que hacer esta llamada, tengo que hacer esta función, tengo que hacer todo esto, ¿vale? Esto sí, insisto, es importante porque esto lo podéis probar o estamos abiertos a que lo probéis. Es decir, eso es un reporte que se saca una vez en una prueba de concepto que hagamos con cualquiera de vuestras aplicaciones, ¿vale? Una vez tengamos los resultados iniciales, te puedo decir cuáles son las vulnerabilidades que aplicando Veracodefix se resolvería. El porcentaje y el tipo, ¿vale? Esto es tan fácil como ahora mismo para Java y para C Sharp y en el futuro JavaScript y Python, de las vulnerabilidades, ahora mismo tenemos más del, lo he dicho antes también, 80% de las vulnerabilidades de nuestros clientes en la plataforma estaría resuelto, ¿vale? Pero es que además, si utilizas cualquiera de las métricas estándar de OWASP o de estándares de seguridad, solo aplicando lo que viene implementado ahora mismo en Veracodefix, muchas de ellas pasarían a estándares de OWASP. Entonces, ya no solo estamos hablando de resolver, de reducir el número de vulnerabilidades, de formar, sino de ser compliance con las políticas. De forma rápida tú puedes decir, oye, mi política es esta y quiero ser compliance y mañana ejecuto Veracodefix para que todas esas vulnerabilidades que están afectando a mi política de seguridad, enseguida sean resueltas y la aplicación segura a nivel de auditoría de lo que sea. Pues vamos a ver esto cómo funciona. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, adelante. Más o menos se ve bien, creo que puedo hacer un poquito más de tumba, sin que... Vale. Vale. Entonces, un ejemplo básico, un ejemplo sencillo, ¿vale? Yo tengo una clase que lo que hace, pues bueno, es una query fácil, es una query que es vulnerable porque no hago uso de un prepare statement, lo que os decía, este es el típico código que al principio, y estamos hablando de hace un mes, era generado automáticamente cuando tú le decías, oye, me puedes generar un código que haga tal cosa, te generaba este estilo de código. Ahora, lógicamente, ya ha mejorado, ya sabéis que no puedes hacer este tipo de query, tienes que hacer un prepare statement, tienes que hacer diferentes pasos para generar un código seguro, ¿vale? Pero, al final, puede ser que no todo, lógicamente, no todo el código lo vas a generar con ChatGPT o con lo que sea, hay código que ya existe en tu compañía, que ha sido desarrollado, no se sabe cuándo, y que, pues como en este caso, ¿vale? Si yo tengo esta clase y esta clase yo la compilo primero, ¿vale? Vamos a compilar esta clase, ¿vale? Funciona, ¿vale? La compilo. El siguiente paso sería, ¿vale? Analizarlo. Vamos a ver de ese objeto que he compilado, yo como desarrollador, quiero saber qué vulnerabilidades tiene esta clase, ¿vale? Aquí estamos, estoy utilizando funcionalidades de Veracode, ¿vale? Esta funcionalidad, pipeline scanning, es una funcionalidad enfocada a los desarrolladores que permite analizar el código buscando vulnerabilidades, buscando CW, buscando riesgos, ¿vale? Y lo que me está devolviendo es, oye, qué vulnerabilidades tengo en ese componente, ¿vale? Todo esto, de nuevo, 100% cloud, no tengo nada en mi máquina ni nada, todo es plataforma Veracode, analizo y los resultados en segundos los tengo aquí, ¿vale? También, yendo de un poco de lo que es Veracode Fix, lo que pretendemos es que el desarrollador, ¿vale? Vamos a hacer esto un poco más grande. Sea capaz, aquí en su línea de, en su terminal, y esto en breve estará como un plugin, ¿vale? Sea capaz de ver de forma rápida cuántas vulnerabilidades tiene. Es decir, he encontrado cuatro issues en esta clase de SQL y tengo una de severidad muy alta, ¿vale? Que es una SQL Injection, ¿vale? Y luego tengo, pues, dos medias, un hack out de password, lo que sea, y dos informacionales. Por lo tanto, pues, tengo vulnerabilidades, ¿vale? De nuevo, esto es lo que hace un desarrollador. Yo tengo una clase, la puedo haber generado, la puedo haber desarrollado, pero es vulnerable. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, el siguiente paso es llamar a Veracode Fix, ¿vale? O sea, Veracode Fix, ¿vale? Que es este otro, este otro comando, lo que hace es decir, oye, ahora quiero, ¿vale? Arreglar, resolver las vulnerabilidades que tiene esta clase. ¿Vale? Tenía estas tres, cuatro, las que sea, entonces le dices, oye, pues vamos a resolver esas vulnerabilidades. ¿Vale? Entonces, ¿qué me dice el engine de Veracode Fix? Pues, mira, esa clase Java tiene un CW89, tiene un CW259, tiene un 404, dos 404. ¿Vale? Entonces, desde aquí, el desarrollador puede decir, vale, pues propone cuál es la solución para el SQL Injection. ¿Vale? Este SQL Injection, pues, tiene el ID 1000, ¿vale? ¿Cuál es la mejor manera de resolver ese código? ¿Vale? Entonces, de nuevo, en segundos te dice que la mejor manera de resolver, ¿vale? En este caso solo me da una opción, pero puede haber varias opciones, ¿vale? En función de lo que hayamos aprendido, en función de las diferentes opciones, puede decirte que esta es una manera, pero puede haber varias. ¿Vale? Entonces, te dice, pues tienes que eliminar estas dos líneas y añadir estas cuatro, ¿vale? O añadir también esta clase, ¿vale? Y si esto es lo que a ti te parece, lógicamente no lo que te parece, sino que te lo estoy diciendo, lo aplicas, ¿vale? Y lo que me está haciendo es cambiar el código aquí arriba, ¿vale? Es decir, ahora mismo el cambio se ha hecho aquí, ¿vale? Es decir, donde antes tenía un SQL no sé cuánto, o sea, tengo un prepare statement, he añadido esta línea, he añadido la librería, ¿vale? Y ha cambiado el código de tal manera que la vulnerabilidad ha sido eliminada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, pues vamos primero a compilarlo otra vez, ¿vale? Y ahora vamos otra vez a ejecutar el análisis para esa vulnerabilidad, o sea, para esa clase. Vamos a ver si realmente el cambio que he hecho ha resuelto la vulnerabilidad que antes me parecía de SQL Injection. Vamos a volver a hacer esto más grande por aquí, ¿vale? Entonces, lo que os decía, hay varios pasos, lógicamente. Sí, 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 claro, claro. No, o sea, no. Es una plataforma 100% SaaS. El código siempre sube. En este caso, sube, se analiza y no se almacena. Es decir, lo que hace es analizarlo en nuestro cloud, pero no se almacena el código, sino que los resultados se devuelven y nosotros nos quedamos con ese código. No, 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 no. En este caso, son tenants para los clientes. Yo, cuando estoy haciendo esto, por detrás hay unas credenciales. Esas credenciales van con mi usuario en mi nube y todo eso va a subir a un tenant de tu usuario, de tu cuenta, de tu… Esta es la parte, si conoces Veracode, bueno, lo explico. Esta es la parte más enfocada al desarrollador, lo que os decía, más de subo, analizo, veo los resultados, lo cambio en segundos, listo. Ahí la otra parte, que es más la plataforma Veracode, donde yo subo el código, lo analizo, veo en la plataforma los resultados, trabajo dentro de la plataforma Veracode con esas informaciones, hago el triaje, tengo reportes, etc. Esta es la parte de, a lo mejor, una vez hecho eso en la plataforma y veo que tiene mil vulnerabilidades la aplicación, le digo al desarrollador, oye, que esta clase tiene vulnerabilidades, revísala. Ya, él habrá venido aquí y digo, mira, bueno, no tengo ni puta idea de cómo cambiar esto. Lo analizas, utiliza Veracode Fix, ves que ahora ya salen los resultados. Ya no tengo la vulnerabilidad de SQL Injection, ¿vale? Y la vulnerabilidad de esta resulta. Es un ejemplo sencillo este de un SQL Injection que al final, pues bueno, en algunos casos, hasta, en algunos casos, podrías definir expresiones regulares, sería muy bueno, expresiones regulares, ¿vale? Pero no todas las vulnerabilidades son de este estilo, ¿vale? Vulnerabilidades donde sí que se aplica, pues eso, una lógica más elaborada, ¿vale? Una remediación que a lo mejor no pueda parecer tan sencilla. Como es el caso, podemos probar este otro caso, ¿vale? Es decir, este Use Input Java Logger, ¿vale? No sé si lo tengo aquí en las pruebas o no, me voy a coger el código original, lo grabo, ¿vale? Y el ejemplo es el mismo, ¿vale? Es otro tipo de vulnerabilidad, ¿vale? En este caso, vamos a ver cuál es. Creo que lo tenía por aquí, así me ahorro, bueno, si no, vamos a compilarlo primero. ¿Vale? Vamos a ver cuántas vulnerabilidades tiene esta clase. Esto, lo que os decía antes. A ver. Put. Logger. Esto que ahora son dos pasos, ¿vale? Primero analizo, o tengo el código, lo modifico, lo analizo, o lo compilo, lo analizo, y le paso ver a Codefix, el mes que viene va a ser un plugin, ¿vale? Un plugin que va a estar en VS Code, de este estilo, que lo que va a hacer es analizar y proponer las soluciones en un único clic, ¿vale? Y tú ya vas a poder aplicar lo que a ti te parece, ¿vale? Entonces, en este caso, tenemos esta severidad, ¿vale? De a 1.1.7, ¿vale? Sobre el uso de la gestión del logger, etcétera, porque no es la más segura que puedas utilizar, ¿vale? Y el procedimiento sería el mismo. Es decir, tengo este código, tendría la vulnerabilidad en esta línea y en varias otras. Entonces, lo que quiero es que me propongas en Veracodefix, ¿vale? Cuál es la mejor manera de resolver esto. Son dos ejemplos. A ver. Vamos a ver. Put. No, a ver. Son dos ejemplos que, en este caso hay una, ¿vale? La que decíamos, la neutralización de los logs, un CW1.1.7. Son dos vulnerabilidades totalmente diferentes, ¿vale? En este caso es una vulnerabilidad de riesgo alto, es una vulnerabilidad de la que tienes que ser consciente, ¿vale? Que a lo mejor hoy en día no hay mucho SQL Injection, pero todavía lo hay, ¿vale? Y, bueno, te reduce, vamos a decir, el riesgo de esa aplicación, ¿vale? Este otro tipo de vulnerabilidad, la 1.1.1.7, es actualmente una de las que más forman parte de esa deuda de seguridad, ¿vale? Son vulnerabilidades que son de riesgo medio, que forman parte de OWAS también, pero son más complicadas en cuanto a explotabilidad, etc. Pero hay gran cantidad de estas en todas las aplicaciones. Entonces, ¿cómo ayuda Veracodefix? Pues, lógicamente, a reducir todo eso, ese volumen, de forma automática. No estamos ya en enfoques diferentes. Primero era más securizar algo que realmente es importante. El segundo es, si tengo mi deuda técnica, 1.000 vulnerabilidades que no consigo reducir y que voy moviendo, pues, al final, con Veracodefix, voy a ir reduciendo toda esa deuda técnica, sino una de las métricas que veíamos, ¿no? Las aplicaciones, al principio, reducen muy rápido las vulnerabilidades, pero luego las aplicaciones, en el evolutivo, en el correctivo, en el que sea, siguen incorporándose vulnerabilidades, sigue creciendo el número de riesgos, ¿vale? Entonces, aquí, pues eso. Al final, digo, oye, pues quiero cambiar esta 1.000, quiero ir gestionando todo eso. Lo que decíamos antes, bueno, decíamos en la sesión de esta mañana, ahora en este caso, pues, bueno, utilizo este encoder, o utilizo esta, diferentes opciones, ¿vale? Puede utilizar el JavaNet URL Encoder o utilizar el OrgoWash Encoder. Lo que os decía, no todas las soluciones son válidas para un desarrollador. A lo mejor, el desarrollador no tiene por qué utilizar esta librería, o no la tiene o no la quiere, o con esta, que es estándar de Java, pues, ya me parece bien. Entonces, bueno, lo que os decía, hay diferentes opciones que pueden ser válidas unas y otras no. Incluso, que es lo que decimos, que se va mejorando. A lo mejor aplicas en esta aplicación, en este código. Si yo ahora mismo aplico este cambio, no me compilaría de nuevo, porque no tengo acceso ahora mismo a esta librería, no me la puedo traer, no compilaría. Pero si aplico el 1, sí que el cambio que va a hacer es sobre algo, que hemos visto aquí, que ya me lo ha cambiado rápidamente. Incorporándome en la librería, aplicando la función de codificar la entrada a un gestión de lo que haya en el código. De nuevo, agilizar el desarrollo. Y lo que os decía antes, cuando esto más o menos se lo presentas a alguien más responsable de algo, la primera pregunta es esa, ¿no? Oye, ¿por qué no me haces un barrido de todas mis aplicaciones, de todo mi código, y me cambias todo? Bueno, no es tan fácil, al final. Al final, cuando los desarrolladores les dicen, te voy a tocar tu código y tú no te vas a enterar, sí, pero luego me voy a enterar cuando tenga que cambiar cuando algo no funciona, ¿no? Entonces, sí que estamos intentando seguir una forma guiada, de alguna manera, facilitando la automatización, pero guiada en esa remediación automática. Ahora mismo, lo que os digo, muy enfocado a que en el IDE de desarrollo, utilizando el plugin, sean capaces de analizar, proponer la resolución y automatizar esto en el plugin dentro de dos semanas estará disponible. ¿Vale? ¿Pero si ha dado la información, porque es, claro, que es una creación de 10.000 veces en el cambio? ¿Puedo decir, por ejemplo, todo lo que está ahora sí, por ejemplo? Ahora no, pero sí es la idea también, claro. Y tú, al final... Sí, sí, sí. Pues, oigo, al final la idea es que, según qué vulnerabilidad, según qué alcance, oye, pues es que esto lo quiero hacer en todas, porque estoy seguro, entre comillas, o al menos limitarlo, ¿no? Es decir, las 1.1.7 de este subconjunto de clases, exactamente. Esa es la idea de ir ajustando, ¿no? Esto lo sacamos hace cuatro meses, yo creo, más o menos, y estamos trabajando en eso, ¿no? En facilitar lo que tú dices. Oye, porque si esto sé que lo tengo, y lo tengo mil veces, bárremelo, bárremelo todo, ¿no? Pero de nuevo, no es tan... Bueno, al final tocar el código, pues bueno, no es tan sencillo, pero sí que se puede hacer sencillo, si es el caso. Y de nuevo, si esto lo compilo, y le vuelvo a pasar el analizador, ¿vale? Vale, el pipeline scanning. Pues espero, bueno, se ha compilado, ya salgo. Vale, y al final, pues no hay ninguna vulnerabilidad. Entonces, sin yo ser un experto de...